Autoridades municipales de Minatitlán, Veracruz, realizaron jornadas de salud en diferentes colonias de esta ciudad. Se realizó una jornada de salud en la colonia Insurgentes Norte de Minatitlán, Veracruz. Al lugar, acudió la alcaldesa de este municipio, Guadalupe Porras David, acompañada por el candidato Leopoldo Torres García del Partido Revolucionario Institucional, donde pidió a la ciudadanía el apoyo y respaldo a los candidatos de este partido. Muchísimas gracias, yo les pido de todo corazón que apoyemos a nuestros candidatos de la fórmula de Veracruz para adelante. Por favor, aquí nuestro amigo Leopoldo, ¿dónde está Leopoldo? Anda saludando a la gente. Yo les pido el apoyo, el voto para él, pero díganse a sus vecinos, por favor. Por su parte, Leopoldo Torres dijo que la estructura del Partido Revolucionario Institucional está preparada para las próximas elecciones de este 4 de julio. Lista las estructuras, listos los sectores y organizaciones, listos los militantes y los simpatizantes, lista la ciudadanía que aun cuando no forma parte de las estructuras de nuestro partido, han decidido votar por los candidatos del PRI. Con información de Pablo Orozco para TBS Noticias, tvsureste.com